Para Alcón Lucha Libre, la profecía, campeones, retuvieron su campeonato, haciendo valer la calidad de la casa. Si, que te puedo decir, es la primera defensa, empezamos con el pie derecho, este 22-22, si, una lucha dura, entre comillas, porque los bastardos, ya les tenemos la medida, pero los bad boys, ya son viejos conocidos, pero también, les vamos viviendo el agua. Primer lucha del año, primer defensa, primer victoria, aquí en nuestra casa, la profecía, presente, y sigan mandando. Y esto, estos cinturones, se van a quedar aquí, por mucho tiempo. Haciendo valer que unos campeonatos con historia, menospreciando un poco unos campeonatos de una empresa nueva. Claro, estos campeonatos, han pasado por muchas cinturas, por luchadores consagrados en la Alianza Universal de Lucha Libre. No comparen, estos campeonatos, con unos campeonatos de una nueva empresa. Es una nueva empresa, viene empujando fuerte, no se le quita el mérito, pero los consagrados, son estos campeonatos de la Alianza Universal de Lucha Libre. Que bonito. Supuestamente, tienen unos mejores campeonatos, para que quieren estos entonces, que se queden con sus campeonatos pedoros, como lo dijo. Dante, y nosotros nos quedamos con los campeonatos de historia, de una arena de historia. También ya un reto de máscaras contra los Batboys. Mira, uno de los brazos, se metió con mi máscara. Vamos al reto, el reto ya está dicho. Vámonos directo, vámonos a meter en una jaula. Los brazos, contra la profecía. Miren, los campeonatos vienen sobrando. Vámonos por las máscaras. Este, este es un reto. Y así se los voy a decir. Lo siguiente para la profecía, son las máscaras de los brazos. Y eso, señores, eso va a ser una profecía. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Gracias.